Hoy estoy rodeado de muchos amigos aquí, pero de muchos amigos y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás, ninguno. Entre conmovedoras palabras, lágrimas y la canción Mi propia historia, el cantante Silvestre Dangón despidió a su gran amigo Nico Arredondo. Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre para ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Por otro lado, familiares del empresario denuncian inteligencia médica por parte de la clínica Santa María y la clínica Cesar, donde fue atendido Nico Arredondo. Me da lástima decir que tengamos un sistema de salud tan malo. Lastimosamente, Sanitas no tenga convenio con clínica del Cesar, primero que todo, porque yo tuve una vez un accidente y después de media hora me dijeron que no tenía convenio en el accidente y me tocó irme para la clínica exactamente donde murió mi hermano. Él sintió un fuerte dolor en el pecho, lo llevaron, se fue en taxi porque el carro lo había mandado a lavar porque pensaba viajar ayer para Medellín. Se fue en taxi y le hicieron un electrocardiograma, electrocardiograma, según las versiones que leyeron unos tíos, según lo que le lograron leer en la clínica del Cesar, según lo que leyeron, en el electrocardiograma mostraba que él estaba mal. O sea, que el médico que leyó ese dictamen y lo dejó ir, no sé qué estaba pensando, porque al ver que estaba mal en el dictamen que le había arrojado la máquina, debió atenderlo, debió meterlo a UCI. Y como no tenía convenio, entonces le dijeron que no, que tenía que ser en Santa María. Y de ahí, lo que me dio indignación fue cuando vi fotos que yo mismo publiqué en las redes, donde él estaba sentado en una camilla, viniendo con un dictamen de eso. Y donde una enfermera de la misma clínica dice que le tomó la temperatura, que le tomó el pulso, que le tomó la presión, que todo estaba bien, que era normal y lo dejaron en observación. O sea, eso no es... ¿Usted ya fue en la clínica de Santa María? ¿Usted ya fue en la clínica de Santa María? Sí, eso fue en la otra clínica, en la Santa María. Entonces, para mí fue demasiado, para mí fue inegligencia médica, debieron haberlo metido a UCI. En mi familia hay muchos médicos, bastantes médicos. Entre esos, el doctor Armando Arredondo y otros médicos más, para nombrar a todos. Ellos dijeron que tenían que haberle puesto, primero canalizarlo, dormirlo, hacerle un cateterismo, la sangre como diluírsela para poderle ayudar. Pero llevando a una persona que viene mal y colocarlo a un salón de observación, a una sala de observación, es esperar a que se muera. Eso fue lo que hicieron con mi hermano, esperar a que se muera. Y no reanimarlo después que estaba tan grave. Con tanto tiempo, porque él salió a las 11 de la casa, 11 y pico. A las 2, 3 de la mañana le mandó un mensaje al chofer, diciéndole que se sintió un poco mal, que le dolía mucho el pecho y que le mantuvieran el carro limpio. Y después de 3 y pico, en los audios que me mostró, ya él no le volvió a contestar más. De pronto, no sé qué habrá pasado en ese momento. Pero nosotros no podemos esperar en todas las clínicas que las personas lleguen, caigan al piso, boten sangre para saber que están mal. Toda persona que llega a una clínica es porque se siente mal. A nadie le gusta estar encerrado. Entonces, debemos tener más conciencia de eso. Debemos que todas las personas que lleguen, si vienen a una clínica es porque están mal. Entonces, vamos a hacer un llamado, no para mi hermano ahora mismo, porque mi hermano está muerto. Pero sí para todos los que vamos a ir a la clínica en cualquier momento, que vamos a necesitar esa ayuda. Y no que nos hagan el paseo interno, el paseo de la muerte interno de cada clínica. ¿Esto queda así? ¿Ustedes piensan denunciar de pronto a las clínicas? Todavía no sabemos. Vamos a ver. Y la misma gente lo dirá. La misma gente está quejándose. Todo el mundo se queja de eso. Y yo me quejo de eso.